Y bailamos todos, este no es el pichón de todo, solo es el pichón de la media Eso para bailar, pichón de la media Cuando llego yo al baile con las chicas hay Porque todas ellas conmigo quieren bailar La gente pa' hablar, te habla, que tengo un bono especial Y todas las muchachas lo quieren averiguar Quieren averiguar esa cárcel a tu Que me ven chiquito, que pa' mamá yo mucha Quieren averiguar y saber la verdad Y sé que me la piso Porque la vida, soy petito, soy petito Soy petito y me la piso Soy petito, soy petito Y la lasco por el piso Soy petito, soy petiso Soy petito y me la piso Soy petito, soy petiso Tienes cuidado que te vuelvo a pesar Ahí Ahí A verle pichón, salgan de la isa y por ella Así Cuando llego yo al baile con las chicas hay Porque todas ellas conmigo quieren bailar La gente pa' hablar, te habla, que tengo un bono especial Y todas las muchachas lo quieren averiguar Quieren averiguar esa cárcel a tu Que me ven chiquito, que pa' mamá yo mucha Quieren averiguar y saber la verdad Y sé que me la piso Porque la vida, soy petito, soy petito Soy petito y me la piso Soy petito, soy petito Y la lasco por el piso Soy petito, soy petito Soy petito y me la piso Soy petito, soy petito Tienes cuidado que te vuelvo a pesar Ay Mira, saco Y bro, tira lo que hay Pájaro, bueno Ay, sacara, dale, dale Qué bontería, mi chan Dente que te aninche que la sacara Bajay Cuando llego yo al baile con las chicas hay Oye, todas ellas conmigo quieren bailar La gente habla, que habla, que tengo un gol especial Y todas las muchachas lo quieren averiguar Quieren averiguar y sacarse la duda Que me ven chiquito, que pa' mamá yo mucha Quieren averiguar y saber la verdad Y sé que me la piso Porque la risa es Soy petito, soy petito Soy petito y me la piso Soy petito, soy petito Y la lasco por el piso Soy petito, soy petito Soy petito y me la piso Soy petito, soy petito Tienes cuidado que te acuerdes a pesar Ay Soy petito, soy petito